¿Qué tal amigos cítrícolas y agricultores de todo el mundo? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan las palabras insectos, gusanos, caracoles o roedores? Soy el ingeniero Juan Carlos y hoy platicaremos sobre cómo prevenir las plagas en tus cítricos. Una de las mayores decepciones que sufrimos los cítrícolas fue al ver la mosca blanca, el cancro, acaros y cítricos, entre un millón de cosas más que lastiman a nuestros cítricos. Lamentablemente es algo que lidiamos día con día dentro de nuestras tierras. Pero, ¿qué hacemos en ese instante? Aunque siempre resulte útil contar con insecticidas u otros productos químicos, deberían de ser estos nuestro último recurso. Así que te diré un secreto. Existen múltiples acciones preventivas y sí, te diré cuáles son los más importantes. La prevención de plagas y enfermedades debería ser una de las principales preocupaciones de todos los cítricos. En primer lugar, conoce qué especies y variedades se adaptan mejor al clima donde van a localizarse. El suelo es otro importante factor a tener en cuenta. El estado de la tierra es un gran indicador de la salud en nuestras plantas que crecen en ella. A la hora de regar el cultivo, hay que buscar la cantidad de agua adecuada, evitando situaciones de excesiva sequedad o encharcamientos que puedan generar plagas. Las plantas necesitan airearse para evitar generar humedades que atraigan posibles plagas. Existen especies vegetales diferentes que son complementarias y puedan favorecer mutuamente. La rotación de cultivos es una técnica increíblemente eficaz si el terreno no lo permite. Siempre podemos disminuir el daño para que nuestros cítricos puedan concluir su producción. Para conocer más métodos de control en plagas y enfermedades, visita cítricos.com, la Citripedia de México.